Música Vamos a dar la bienvenida a lo que hemos llamado la presentación oficial en la sociedad, charla abierta de esta bonita edición en vinilo por el 53 aniversario de Walking Up con los Walkers. Antes que nada, queríamos agradecerle en especial a Oscar Cuello, el productor general de este evento que es maravilloso. Y bueno, esperemos que en el futuro se puedan suceder las presentaciones de los discos, que es algo fundamental para la industria y para los músicos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, al Roxy, que nos dio la oportunidad de poder llevar a cabo este evento. Y, por supuesto, a este panel maravilloso que voy a proceder a presentarles. En primer lugar, músico, compositor, productor fonográfico, investigador, especialista en preservación, y puedo seguir y seguir, pero bueno, es el responsable, el director de este proyecto maravilloso, el margarín, con ustedes. Hola, hola, gracias. Junto con él, Víctor Tapia, que ha participado también del proyecto, gran investigador. Yo diría que nuestro Indiana Jones de la música argentina, una suerte de gran arqueólogo de hecho, que también nos acompaña. Y, ahora sí, me parece que no necesitan presentación, porque son una suerte de San Martín y Belgrano. Ellos elegirán, en tal caso, del periodismo musical argentino. Por favor, un fuerte aplauso para Alfredo Rosso y Claudio Clayman. Y, por supuesto, las estrellas. Aquí llegamos. Sí, señores, después de tanto tiempo, se reencuentran con el público, con su música, y con esta cosa maravillosa que son los discos, con ustedes, Corre López y Carlos Altamirano, de Los Walkers. Bien, antes de arrancar esta charla, voy a dejar una nota sobre la edición, datos fundamentales. Es un trabajo que llevó bastante tiempo, hace el mar, que lo coordinó, lo dirigió, y que rescata, básicamente, un disco perdido de la historia del rock en Argentina, y una banda, también, en tal efecto, que quedó en el recuerdo en el año 69, porque, en 1969, porque nunca se volvió a editar, tuvo algunas ediciones non-santas, bootlegs, etcétera, etcétera, fuera del país, pero recién hoy podemos ver una edición, nuevamente en vinilo, y aquí la tenemos para rescatar, una joya de la psicodelia y el garage argentino. Es fundamental recordar que fue posible llevarlo a cabo por los derechos que cedieron los músicos, y Fonocal, que convuelve los derechos, porque este álbum forma parte del catálogo rescatado del sello Music Hall, que fue gestionado en su momento por el INAMU, y el INAMU les cedió los derechos a los músicos para que ellos pudieran reproducirlos. es una bonita edición, que después el Mar les va a contar en qué consiste, y esperemos que este sea el puntapié, como para que estos discos empiecen a volver a la memoria, y al hábito de nosotros, que nos gusta tanto este vicio del disco. Un placer, los dejo consermar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Damián. Hago una breve intro, y después empezamos a hablar. Le paso el micrófono a Víctor. Yo tengo un podcast que se llama Vinilo y Sustancia. Cuando INAMU rescató todo el litigio que hubo de cintas con Music Hall, me picó el bichito de reeditar Los Walkers, que es una banda, como soy fana, de los 60, y me encanta mucho la música de los 60, sobre todo de los 60 argentinos, siempre me picó la cosa de que algún día ese disco tenía que ser reeditado, y bueno, nunca tenía el dinero, nunca veía la forma. El podcast me permitió pedir un mecenazgo, y a partir de ahí empezamos a soñar. Bueno, y el disco, el máster, está sacado de las cintas originales, ayudado con Gustavo Gauri, que es uno de nuestros pilares del audio del rock acá, Cielito Records, y casi toda la música que nos gusta, seguramente fue grabada parte por Gustavo Gauri, que fue el que realizó el máster específico para esta edición de vinilo, la cual viene acompañada con fotos inéditas, algunas poco conocidas de revistas, le hicimos una postal, ayudados por coleccionistas, algunos están acá hoy presentes, como Hugo Daño, Carlos Molina. Y bueno, y de ahí, se nos ocurrió con Víctor, entrevistarlos a todos, irlos a golpearle la casa, pandemia de por medio, ahí un poquito abriéndose, que era de la vida de ellos. Ustedes, Robertito Rey, cuando yo empecé a escuchar los walkers, que no había internet, nada, me decían que se había muerto, o sea, esa era, después gracias al Facebook, apareció, digo, wow, hablar con él, fue todo un flash, Polo, que es como una especie de, es un ídolo que yo tengo, vive en Suiza, ¿no? Y bueno, nada, poder entrevistarlo junto a Víctor, reconstruir toda la historia, qué pasó, por qué, por qué la banda quedó un poco en el olvido y solamente era un secreto a voces, de repente este disco se editaba en España, tenía especie de club de fans, y acá nada, decían los walkers y nadie decía nada, o también se prestaba para el ninguneo, como bandas increíbles, como los Shakers, o tantas otras que, bueno, hace poco también hice un rescato sobre Carlos Viso, que acá el maestro Rosso me dio una gigante mano, de lo cual agradezco acá en público, y bueno, chachán, chachán, después de llugarla bastante, tenemos la reedición en vinilo, la cual me siento contento, y ojalá sea un camino hacia la revalorización de la música que ustedes hicieron, que sinceramente me emociona mucho. Antes que nada, quiero agradecer a Selmar Garín, porque fue la fuente motora principal de este proyecto, yo la primera vez que escuché este disco, en su formato original, vamos a decirlo, fue en la casa de Selmar, hace muchos años, otra casa, otro barrio, y la realidad que, era una obra de culto, como bien dice Selmar, incluso valorada por coleccionistas en el extranjero, pero que quizás no tenía su suficiente lugar en cuanto a su ubicación, en la importancia que tenía en el desarrollo del rock en la Argentina, entre fines de los 60 y comienzos de los 70. Y después también destacar la suma predisposición de todos los integrantes de los walkers. Nosotros arrancamos con una entrevista a distancia Polo, que fue brillante, hasta nos mostró música, en la cual está trabajando en el día de hoy. Después fuimos a la casa de corre, que estuvimos toda una tarde, compartiendo horas, anécdotas, y hablando de otros proyectos musicales muy importantes, en los cuales él fue protagonista y partícipe. Carlos también nos recibió con mucha afabilidad, con muchos datos. Pasamos también una mitad de mañana, parte de una tarde, compartiendo con él un montón de data, de información. Y después también la muy buena predisposición de Robert, también a distancia, mediante videollamada, pero que también es muy interesante en esto del armado de rompecabezas, como bien describía Selmar, cómo una memoria remueve otra. Porque de a poco lo que se acuerda el partícipe de una de las partes de una historia, lo completa otro. O el recuerdo que tiene alguien, su cita, que la otra persona de repente diga, che, mirá, tenés razón, pasó esto. Así que en ese sentido, se hizo un trabajo muy interesante que podemos decir que fue como un paratexto del disco, que tiene que ver con los podcasts que hizo Selmar a través de Vinilos y Sustancia, que es un proyecto que recomiendo mucho, porque no solo está centrado en el pasado, sino que también habla del presente, de artistas de ahora, pero siempre va a la fuente de estos jóvenes de los años 50, 60, primeros 70, que lucharon por algo distinto, se animaron y lo construyeron contra todas las vicisitudes del caso. Y además, Selmar hizo un texto muy bueno que diría que es una especie de resumen de toda la investigación, pero no hay resumen, ¿no? Porque realmente es un desglose, hasta podría ser el comienzo de un libro sobre los walkers tranquilamente, el esquema que hizo él, describiendo los comienzos de los grupos previos, de las experiencias anteriores a los walkers y todo el desarrollo del conjunto. Y después también agradecer mucho a Gisela que hizo todo un trabajo fotográfico de documentación, tanto de video como de fotos, muy interesante porque es un grupo que también se destacó en la propuesta visual, sean los uniformes, en las tapas, incluso hablamos muchos con ellos del tema de la presencia muy fuerte en la publicidad de época, muy fuerte, y también en las revistas y en toda esta estética juvenil de los años 60, específicamente del último lustro. Así que en ese sentido creo que el proyecto que ha dirigido Selmar ha reconstruido de forma íntegra la propuesta de los walkers y ha puesto en su justo lugar a este long play que quizás en su momento no tuvo la repercusión comercial merecida, necesaria, quizás por falta de promoción, quizás estaba muy adelantado a su tiempo, pero que creo que hoy sigue siendo un disco muy actual, muy fresco para el caso. Y agradecer también, por supuesto, Claudio y Alfredo que desde su labor histórica en el periodismo han difundido, han dado su apoyo. De hecho, Claudio arrancó en un proyecto radial que compartimos en el primer programa refiriéndose a los walkers y a este disco. Así que en ese sentido es muy interesante que, como decía Selmar, estos grupos que quizás en algún momento muy chicos de nuestra historia fueron discriminados por cantar en inglés o alguna de esas cosas, hoy se ve que por más que se eligiera otro idioma que también tiene que ver con un contexto de época y con ciertas cosas que pasaban, la realidad es que los walkers no hicieron una mimesis de los foráneos. Fueron creciendo y este disco lleno de, íntegramente de composiciones propias, no está imitando a los Beatles, no está imitando a los Rolling, ni siquiera está imitando a los Kings. Está encontrando un camino propio de un desarrollo, de una psicodelia que quizás quedó trunco en el sentido de que no se pudo continuar por los avatares de la industria discográfica del mercado musical argentino que siempre tiene sus complejidades y sus trabas. No obstante, claramente este disco tiene que estar mencionado entre las obras cumbres tanto del rock argentino de fines de los 60 como del rock sudamericano y con esto concluyo esto que quería exponer sobre el rol que tiene este disco que la realidad que uno escucha otra banda de la época de Sudamérica, de Países Hermanos, podemos referirnos a los Shakers y bien radicados en la Argentina sobre todo con la conferencia secreta del Totos Barro, nos podemos referir a bandas de Chile como los Max o los Vidrios Quebrados, nos podemos referir a bandas de Venezuela como Ladies WC y uno ve que hay líneas convergentes que se estaba buscando dar ese salto de calidad que también estaba pasando en los países anglosajones con mucha fuerza desde el año 65 al 67, ese paso a la psicodelia, ese paso a otras búsquedas, a otra visión quizás de lo que era una propuesta musical en la cual ya los grupos van buscando diversas propuestas estéticas y artísticas. Así que en ese sentido creo que entre muchas bandas más y seguramente muchas bandas de las provincias que no llegaron a grabar y ni siquiera sabemos de su existencia, la realidad que este disco es un fiel testigo de esa transición que estaba pasando en la Argentina y sobre todo es una bisagra verdadera entre el rock argentino de fines de los 60 y el de comienzo de los 70. Bueno, la verdad que ante todo es un honor estar acá junto a toda esta gente que ha hecho tanto porque crezca nuestra música gracias a Corre gracias a Carlos gracias a Selmar gracias al amigo Carlos y por supuesto a mi amigo y colega Claudio Kleiman yo quiero decir que a mí mi encuentro con los walkers fue muy especial porque tiene mucho que ver con mis primeros intereses en el rock porque corría el año 1968 y yo iba al segundo año del colegio Carlos Pellegrini y empezaba a escuchar un programa que se llamaba Modarte en la noche y había una revista pionera de nuestro rock que se llamaba Pin Up yo había comprado el número 3 que si mal no recuerdo tenía los gatos en la tapa y de repente me di cuenta que me faltaban los dos primeros números y ya tenía como esa obsesión por el coleccionismo desde aquella época y un día me fui con mi uniforme del Carlos Pellegrini con mi saquito azul el escudito de la escuela los pantalones grises y todo el uniforme de la época el pelo bien corto la corbatita y todo eso a tocarle el timbre a la redacción de Pin Up que quedaba en la calle San Martín donde baja San Martín casi se junta con Leandro Alem ¿no? en frente de la plaza San Martín era un segundo piso y me acuerdo que llegué y había mucha gente ¿viste? muy ocupada haciendo notas llevando fotos de un lado para el otro y yo dije que venía a comprar los números 1 y 2 de la revista los que me faltaban y vi unas caras de alegría seguro que le pagué el almuerzo a un par de personas ese día en el número 1 de la revista estaba Sandro y en el número 2 en la tapa estaban los Walkers y había una nota adentro y había una nota adentro donde contaban el origen del nombre que se habían juntado y mientras esperaban hacer una prueba creo que era en escala musical habían visto una etiqueta del whisky Johnny Walker les aclaro una cosa yo sé que se dice Walker pero nadie decía Walker en esa época eran los Walkers bueno vieron la etiqueta del whisky y decidieron que ese era el nombre que iban a tener porque no tenían nombre hasta el momento no un nombre definido la cuestión es que ahí me empecé a interiorizar de la música y me enteré que a esa altura tenían ya dos discos y estaban grabando el tercero y no me acuerdo si en la misma nota de la revista o alguien mencionó que iba a ser un disco todos con temas propios y que se anticipaba un arte de tapa muy especial que es ese arte psicodélico que ustedes pueden ver con el globo aerostático etcétera etcétera que tiene que ver también con toda una época de nuestro país porque fíjense estábamos en medio de la dictadura de Honganía que como bien dice Claudio Gavis no hay dicta blanda o sea era una dictadura con censura con persecución a los jóvenes por tener ropas raras y el cabello demasiado largo y humillarte en una comisaría dándote esos famosos 24 horas de vacaciones sin cobrarte como decía Javier Martínez pero además por otro lado había una oposición sana de la juventud que se manifestaba en todo tipo de arte había un teatro nuevo había toda una estética artística que se condensaba en lo que se llamaba la manzana loca y especialmente en el instituto de Itela y había todo un concepto de gráfica de color de estética de ropajes y todo eso que tenía mucho que ver con la estética de los walkers y que se refleja en esa maravillosa tapa que tienen ustedes ante su vista que es la del disco 3 yo me acuerdo de haber escuchado ese disco en una época en que también descubrí por ejemplo The Satanic Majesty de los Rolling Stones los discos ya de cambio de los Kings por supuesto el álbum doble blanco de los Beatles y cuando escuché el tercer disco de los walkers me produjo una sensación como de afinidad y de empatía porque era una música que tenía una característica propia todos los temas habían sido compuestos por los músicos de los walkers y representaba un disco que tenía entidad propia y personalidad propia y eso fue una cosa que me impresionó mucho después conocí los discos previos los walkers y nosotros los walkers pero aquel tercer disco fue para mí una revelación y esto pasaba en una época donde todavía el concepto de rock el concepto de pop el concepto de beat inclusive el concepto de idioma no estaba tan radicalizado no existían fundamentalismos tan tajantes como los que después iban a ocurrir un par de años más tarde y que ahora nos empezamos a dar cuenta que le volvimos la espalda a mucha música muy interesante por seguir un poco esa cosa muy adolescente de trazar fronteras tan fijas y tan inamovibles el paso del tiempo hace que uno recuerde lo grande que eran esos discos y en especial este tercer maravilloso álbum de los walkers así que quiero pasarle el micrófono a alguna otra persona gracias no quiero agregar este demasiado a lo que se dijo porque bueno los protagonistas este acá son los walkers o los walkers yo decía los walkers este este y la verdad es que no hay mucho para agregar lo lindo es que ellos cuenten su su historia y acá yo me pondría mi papel de periodista y les preguntaría cosas a ellos cosas que pienso hacer pero rescatar un poco la escucha retrospectiva de la discografía de los walkers y acá quiero también rescatar los dos primeros discos de los walkers los walkers y nosotros los walkers y también rescatar el hecho de que se ha reeditado en CD toda la discografía de los walkers y yo soy un defensor del formato físico y me gusta tanto acá no me voy a ganar muchos amigos me parece en esta feria del vinilo pero me gusta el CD y me gusta el vinilo me parece que es importante la defensa del formato físico y me gustó mucho volver a escuchar toda la discografía de los walkers incluyendo la los temas que sacaban en simples y que no estaban incluidos en los long play que es un nada han aparecido incluso ahora en las reediciones en CD algún que otro tema inédito que me asombró muchísimo y retomando lo que decía Alfredo del contexto de época había un contexto de época en el cual de repente los pibes que escuchábamos esa música de repente surgió otra música que nos interpelaba más a nosotros y eso hizo que no se le diera por ahí la valoración que merecía la música de los walkers y la música de otros conjuntos que quedaron ahí como medio en la transición entre la década del 60 y la década del 70 como los shakers como los mokers del cual venía de los cuales venía el cantante de Walking Up que es Polo que le dio como una nueva vuelta de tuerca al sonido de los walkers porque hay que decir que el ingreso de Polo en los walkers cambió un poco el sonido y también cambió la visión de la composición se centraron mucho más en las composiciones propias pero también es bueno decirlo que las composiciones propias aparecían también en los primeros dos discos y en los simples porque en ese momento las grabadoras también te hacían una cosa que te decían te hacían que hicieras un cover para la cara A que era lo que supuestamente te iba a garantizar la venta y la cara B te la dejaban un poco para que hicieras lo que quisieras ¿no es cierto Carlos? que el espacio de libertad que te daban eran las caras B los lados B y decía que la escucha retrospectiva fuera del contexto de época de que si había que cantar en inglés o no o esto o lo otro ya igual la batalla del castellano es algo que ya se ganó entonces hoy uno puede escuchar la música sin el prejuicio sin los tiras y aflojes de la época y realmente la música es bellísima es bellísima y está bien interpretada bien grabada esto recién hablábamos con Carlos de lo bien que sonaba o sea Walking Up también viene a destruir un poco el mito de que no se podía grabar bien en Argentina de que en las compañías argentinas de que los técnicos no sabían grabar rock por ahí se sintieron un poco superados cuando apareció el rock más pesado pero eso iba a ser un poco después ahí si no sabían cómo grabarlo pero toda la música de rock y pop de los 60 es decir no toda sino que hay mucha música muy bien grabada que suena fantástico y ahora me gustaría también como parte de la charla entre las cosas que les quiero preguntar es eso cómo obtenían con los medios tan limitados que había en ese momento un sonido de grabación tan extraordinario la variedad de instrumentos la variedad de timbres sonoros cómo se las arreglaban para evocar la psicodelia con todos esos sonidos extraños que nosotros escuchábamos en los discos de los Beatles etcétera pero aparecen ahí en Walking Up y decimos qué esfuerzo de ingenio y de producción y de visión musical fue necesario para recrear todo ese clima en un estudio argentino con limitadas condiciones técnicas con bueno con unos técnicos que no siempre empatizaban con los músicos eso también tendría que contarlo este Carlos y Corre pero quiero nada decir eso que por algo tanto la música de los Walkers como la música de otros contemporáneos como los los Shakers los Mockers vuelvo a repetir de repente los redescubrieron en Europa y aparte de los 2000 para adelante comenzaron a ser reeditados por grabadoras españolas italianas alemanas incluso incluso otros grupos contemporáneos de ellos como los NACS que no habían llegado ni siquiera a grabar un long play acá en Argentina y que fueron comenzaron a ser reeditados y redescubiertos en Europa porque se dieron cuenta ya repito sin las luchas intestinas de la época con la visión retrospectiva que lo que estaban haciendo estaba al mismo nivel que lo que estaban haciendo sus contemporáneos es decir la música que estaban produciendo los walkers en el mismo momento estaba a la altura de lo que estaban produciendo sus colegas ingleses y norteamericanos en ese mismo instante o sea que tenían una contemporaneidad impresionante y no tenían nada que envidiarle a nadie así que bueno dicho esto les cedo la palabra a los capos Carlos y Corre bueno arranco buenas tardes gracias por estar acá lo primero que quiero agradecer al amigo Selmar del momento del primer momento que me llamó no dudé me puse a su disposición porque me pareció un esfuerzo tremendo lo que hizo y bueno cuando me llamó para decir que le habían aceptado el mecenazgo todo fue una alegría porque acá obviamente no había un negocio había el amor a la música que él me transmitió y bueno se coronó con la edición y yo le quiero agradecer a él y a todo su equipo y estamos muy contentos todos los integrantes nos hemos comunicado por teléfono los que viven en el exterior y como decía para nosotros es muy lindo saber ya nos habíamos enterado de que con lo que vos estás hablando de lo interno que figuras recontra representativas del rock nacional como Spinetta Charlie Sky nos iban a ver sin que nosotros supiéramos ellos todavía no eran famosos a los recitales al Pairó por ejemplo entonces todo eso nos llena de orgullo y yo creo que un pedacito de muy chiquito de contribuimos al futuro de la música nacional bueno corre dale vos bueno gracias muy contento de estar acá con todos ustedes les agradezco infinitamente esta invitación y contar lo que me pasó a mí cuando me vinieron a visitar Sermar y compañía que eran unos cuantos ella también vino yo conozco al papá de ella ¿no es así? sí así que bueno una felicidad porque vinieron amigos a mi casa a visitarme y a proponerme que contase todo lo que había pasado en la época de músico junto a Carlos junto a Robert junto a Tata que descanse en paz este polo luego así que para mí fue una verdadera satisfacción y es verdad lo que dice Carlos que nos pareció este realmente sensacional la propuesta de ellos ¿sí? porque me pareció realmente sincera a veces cuesta creer en una persona determinada que uno no se encuentra todos los días yo lo conozco a Claudio de hace años y es un tipo macanudo obvio pero a los chicos casi ni los conocía y realmente guardo el mejor de los recuerdos en cuanto a ellos y bueno y para mí también fue un orgullo inmenso haber formado parte de esta banda de los walkers ¿sí? ya que ellos a mí me dieron la posibilidad de ir creciendo como músico digo de ir creciendo porque es el día de hoy que todavía sigo creciendo a pesar de la edad que uno va teniendo va haciendo cosas distintas pero todo esto yo se lo debo a los walkers ¿sí? como también lo voy a nombrar a los preachers acá le voy a el pase en blanco le voy a dar yo en una época tocaba con una banda que se llamaban los preachers en escala musical ¿qué pasó? un día aparecen Carlos y Robert en una de las actuaciones en vivo que teníamos en un salón y yo acompañaba este conjunto vocal que también participó en dos de los LP de los walkers nos hacían los coros nos hacían los coros ayudaban a la banda y ellos le el código acá está el código hablaron con uno de los integrantes de los preachers tanto Carlito como Robert para pedirle por favor si tenían algún inconveniente que yo tocara los walkers ¿qué código? ¿no? fueron a pedir permiso eso no eso habla de caballero en entonces se utilizaba mucho eso y bueno y ahí aparecí yo tocando con los walkers apareció la fuerza que nos faltaba bueno ahí está lo dijo él nosotros sonábamos bien creíamos nosotros pero nos faltaba esa fuerza y cuando lo vimos a Cor dijimos él es él totalmente yo creo que ahí nosotros nos consolidamos sobre todo en vivo nos fijábamos mucho la actuación en vivo más que en grabación sí y sonábamos fuerte verdaderamente era una banda que tenía una polenta impresionante en vivo y también lo demostraba en esta como en el tercer LP primero siempre siempre las cosas eran con mucho golpe y bueno así recibimos un sinfín de satisfacciones porque es hoy el día de hoy después de tantos años seguir valorando aquellos que hicimos en un principio ¿sí? yo gracias a los walkers a los preachers fui músico y después tuve la posibilidad por supuesto en la carrera del músico de tocar con otros grandes músicos ¿sí? que bueno hoy son los walkers y realmente para mí es muy satisfactorio todo esto les agradezco infinitamente muchachos por lo por lo que han hecho por todos nosotros los músicos él también es un músico excelente músico y y bueno y después de tantos años aquí estamos ¿sí? hablando con los walkers ahora estamos dispuestos a que nos pregunten lo que quieran yo quería preguntarles un poco de lo que estaba hablando antes walking up tiene un sonido muy especial de grabación yo quería preguntarles cómo era el clima de estudio cómo se las ingeniaban ustedes para sonar tan bien como sonaron porque hay se ve que no es una grabación donde simplemente es agarrar los instrumentos poner un micrófono delante del equipo y marcar cuatro y grabamos hay mucho laburo de producción como de colorear los temas con distintos timbres con algunos efectos que dan como el clima de psicodelia un poco cómo fue como la la previa o la producción de todo eso mira Claudio vos bien decís nosotros éramos muy estudiosos de lo que íbamos a hacer tuvimos la suerte de grabar grabamos en cuatro canales eso es increíble grabar en cuatro canales con reducción Norberto Oliak era el que grabó con nosotros en Fonalex y y la verdad que hizo un trabajo espléndido porque muchas veces en la mezcla poníamos cosas en la mezcla era 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 todo una una ingeniería viste para y después este cada tema como vos decís este pensamos por ejemplo yo no sé si la gente o ustedes saben hay un tema que por lo menos esto necesita un instrumento de cuerda que era un chelo ¿sabés quién tocó el chelo a quién llamamos que vino a grabar a la mañana temprano estuvo grabando con nosotros casi todo el día Hugo Fatoruzo y para nosotros era un honor que Hugo y aparte a Hugo le gustaba mucho el grupo y eso y eso Hugo sigue siendo un gran músico pero un gran músico este por ejemplo te digo este de ese tema y después los sonidos eran no salían de casualidad eran todos viste como la parte rítmica también dijimos corre tiene que cantar un tema eso y lo cantó ¿no? obligado con un me pusieron un revólver a la cabeza acá vos corre tenés que cantar es lo que dijimos nosotros y bueno se fue muy lindo lo mío es mucho mucho más folclórico la forma de contar las cosas ese LP que está ahí estaba en ese tiempo estaba Polo conviviendo con mi familia en casa con mi papá mi mamá él se la pasaba todo el día con el hieloso tenía el hieloso con el hieloso lograba la distorsión que vos estabas comentando exacto y y ya estaba trabajado el tema después se juntó con Carlos y se pasaron horas tratando de hacer cada tema él venía a mi casa nueve de la mañana y nos quedábamos todo el día pero era una cosa no hacer viste era una cosa y después ensayábamos pero hacer los temas era una una todos los días es como viste un trabajo importante claro los trabajos de las bandas en realidad lo que hay que tener en cuenta de ellas es el ensayo en el ensayo está todo después eso lo plasmás en vivo y así sonás y así sonás después bueno nosotros no teníamos ni ya ni nos preocupábamos en cuánto tiempo íbamos a tocar íbamos a tocar tocábamos ahí en la casa de de Carlitos ensayábamos ahí y parábamos doscientas veces los temas hasta que salieran no era no era soplar y hacer botellas eso es profesionalismo y amor por la música exactamente y bueno esa es la intención de que siempre tuvieron los walkers ¿pudo haber salido mal algún tema? sí tranquilamente pero fíjate vos que tocamos en el primer LP hicimos el tema Gloria sí se hizo más famoso el tema Gloria hecho por nosotros que por los DEM es increíble y lo mismo pasó con la carta claro y una cosa este otra cosa que así no sé si lo saben fue una una un demo nosotros queríamos grabar de nuevo porque era un demo que lo llevamos a la compañía y la compañía lo sacó así no no así era un demo de Gloria increíble sí bueno y terminó al final siendo el tema que grabamos bueno acá la banda suena así esa fue una carta de presentación impresionante yo te quería hacer una pregunta les quería hacer a los dos una pregunta porque hablaron del vivo y de que la banda era muy poderosa en vivo y esta era una época en que sobre todo en la época de carnavales los grupos tocaban en muchos lugares en la misma noche me imagino que eso también habrá sido una experiencia para ustedes de todos los días parte de la rutina laboral el tener que hacer no sé cuatro o cinco shows en diferentes clubes quería que contaran un poco cómo era la mecánica de trasladarse de montar los equipos si tenían ayudantes si era todo a pulmón un poco eso no básicamente nosotros respetábamos los bailes de la escala por el programa de televisión que era el productor Carlitos Bayón que nos contrataba y después hacíamos a veces más de cuatro o cinco shows y sí fuimos creando así primero con gente de familiar los hermanos de Corre amigos así eran después fueron los plomos los cheques le decían los uruguayos no dicen plomo decían no me acuerdo ahora pero bueno nos fuimos armando para poder cumplir los horarios armar bien los instrumentos era bastante complicado y cuéntenos cuando porque aparte de tocar en shows acá nacionales fueron teloneros de grupos internacionales que sé que hubo unos problemas cuando vino los Herman Hermits sí nos llevaron de telonero de Herman Hermits y nosotros teníamos como decía Corre una fuerza tan grande que lo digo con total humildad tuvimos más éxito nosotros en Vélez en Vélez en Vélez tuvimos más éxito nosotros que Herman porque era muy un grupo muy livianito como decíamos nosotros en ese momento claro el día en la noche fue de noche obvio en la noche esa que tocamos en Vélez primero tocamos nosotros claro fuimos al ruedo nosotros éramos teloneros bueno hicimos Gloria Agárrate Jumping Jump Flash sí la locura que tenía esta banda y y cuando subieron estos muchachos los Herman Hermits sonaron tan blandos que la gente empezó a chiflar pero no era que chiflaban dos era todo el estadio que estaban chiflando ahí y era una cosa de loco yo digo pobre muchacho le decían pobre muchacho a mí me pasa esto y me quiero suicidarle es verdad es difícil una curiosidad quedó algún registro yo sé que era muy difícil grabar en esa época en vivo porque ni siquiera había equipamiento ustedes mencionaban el Yeloso y yo no sé si hay mucha gente que sepa aquí lo que era el Yeloso que era el primer grabador en el cual se podían grabar demos que tenía las teclas de diferentes colores y una cintita que aguantaba a lo mejor media hora quedó algún testimonio aunque sea casero de amigos que hayan grabado los Walkers yo la verdad no tengo idea yo tampoco no no hay que conseguirlo les quería preguntar ya que mencionaban a los Rolling Stones dentro del repertorio que tenían en vivo por una anécdota que nos habías contado Carlos respectivo un disco de los Rolling Stones muy psicodélico y Astor Piazola y estaban ustedes en el medio de esto un poco para dar cuenta de los diálogos que había entre diversas escenas vanguardistas de género distintos pero que ambos estaban en una búsqueda de profundización del contenido bueno te cuento el tema era habíamos elegido nosotros era año 2000 creo que se llama el tema de los Stones hombre 2000 y bueno empezaba con una guitarra acústica de 12 cuerdas que en los 60 acá no había entonces empezamos a averiguar cómo podíamos conseguirla y la compañía dice conocimos conocemos una persona pero que él no la alquila viene a tocar él ¿sabés quién era esa persona? Cacho Tirado que después nos hicimos grandes amigos bueno lo veo a Cacho y le digo bueno yo te voy a llevar el el on play de los Stones y así lo escuchás y sacás las partes que queremos que hagas y él tocaba con el cuartel con Astor en la calle Paraguay en un subsuelo no me acuerdo muy conocido el lugar tocaba todas las noches ahí entonces fui yo le llevé el disco él se lo llevó y al otro día le digo lo vengo a buscar al otro día y cuando llego me dice Cacho Carlito dice te quiero pedir un favor no me lo dejás un día más porque quiero que lo escuche el maestro porque le comenté que esto es impresionante yo me quedé ¿cómo? más bien quedátenlo un día más porque ese el on play nos habían mandado la prima de Robert de Inglaterra nosotros teníamos directo con una azafata nos mandaban los on play por eso estábamos adelantados en eso así que Astor se volvió loco con Nombre 2000 y la grabación esa impresionante como salió y bueno después nació una gran amistad con Cacho Tirado está contestado eso perfecto él se acordaba yo no perdón que justamente tiene que ver con eso yo veía que también en los temas que elegían especialmente en los dos primeros on play y los simples los temas que elegían para hacer cover que ustedes trataban de no elegir los hits o los temas más remanidos que había como una preocupación de buscar temas que eran lindos o que pudieran ser potencialmente exitosos pero que no eran los conocidos porque vos dijiste por ejemplo Gloria que sí que fue más famosa en la versión de los walkers porque los dem no los conocía nadie acá en esa época bueno y el otro caso es el tema de Tommy Rowe Miel salvaje Miel salvaje que fue más famoso acá que el de Tommy Rowe no se conoció en Argentina bien silvestre no salvaje bien silvestre Heather Honey yo lo escuché en Modarto o sea que claro era Ricardo Klein así que nada un poco te quería preguntar por esa cuestión de como buscar temas oscuros para cubrirlos y además aprovechar que había como un delay en ese momento entre que salían afuera y que se editaban en Argentina solían pasar al menos 6 meses entre 6 meses y un año a veces y entonces por eso podía salir la versión de ustedes antes ¿verdad? como te decía al llegar los LP que nos mandaba este familiar de Robert nosotros elegíamos y no como voy a decir los éxitos sino otros temas que nos parecían bárbaros por ejemplo una vez me acuerdo uno de los que elegimos fue algo algo me sucedió ayer y nos dijeron ¿cómo van a grabar esto? vos dejános llamamos al Fat Fernández en trompeta por ejemplo a Jorjito Navarro que era vecino nuestro que fue el que me enseñó a tocar el teclado que hay de la calle Bolívar así a cada a Gulf en el trombón es decir todos musicazos y yo te digo que vos escuchás esa versión y sacando la voz sacándola porque no puedo comparar con el maestro la parte musical no tiene nada que envidiar a la versión original es impresionante es impresionante lo que tocaron los caños ese día no impresionante impresionante otro tema que elegimos fue Soldado de Lata también que fue abrió Small Face que no fue por nosotros no conocieron Tamborín Verde Tamborín Verde eso grabamos con cuerdas eran 20 llegamos al estudio habían 20 músicos y dijimos ¿qué hacemos? Taboraz corre y el maestro Carly dirigía y dice cuento cuatro al aire no sé qué dijo y arrancamos y arrancamos mal nosotros claro porque él decía oh no y los otros había que que hacen lo mentalmente y nos llaman Norberto Orliac esta es una anécdota que Capo nos dice Carmito tenés urgente una llamada viste que Fonales era un primer piso donde estaba el operador y me dice no tienen que entrar al aire ah bueno eso es una anécdota espectacular siempre en vivo siempre en vivo siempre en vivo bueno tenemos que ir redondeando pero quería saber si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta pasa por acá y les paso el micrófono alguien quiere hacer alguna preguntita aquí Daniel vení vení por acá por acá bueno nada los Walkers tenían un as en la manga que era la prima de Robert la prima de Robert que primer guitarrista de los Walkers que le traía los discos de Inglaterra entonces ellos tenían incluso Dem que es Gloria Dem acá no salió el disco ni un compilado nada pasado los 70 creo en la edición nacional en Uruguay salieron los dos discos pero acá no salieron así que ellos tenían ese as en la manga buenas hola hola que tal buenas tardes a todos mucho gusto una pregunta como es que llegan a grabar balada para un loco se le impone la discográfica o es algo que ustedes decidieron elegir bueno esa es una parte pregunta jodida te voy a decir ya estaba el tema de que había que cantar en castellano y nosotros no queríamos la verdad no queríamos ninguno entonces en ese momento el productor que teníamos era Ricardo Kleiman que era el productor creador de Modal en la noche y nos dijo este tema de balada por un loco hagan una versión y grábenlo nos presionaron con eso muy mal la verdad que dentro de toda la versión lo cantó Polo espectacular yo dije yo no lo canto pero hay mucha gente que le gustó le agradezco pero aquí tiene lo que pensaban los músicos y de ahí empezó un poco a generarse lo que pasa Carlitos que nos pasó nos querían pasar a hacer cantarnos la banda esta en castellano pero no es soplar y hacer botella voy a cantar en castellano y me pongo a cantar en castellano porque se me antoja no tenés que preparar como preparamos esto en inglés algo en castellano pero prepararlo ensayar tener la predisposición de hacer algo que coherente y no un invento así fue que el Lito de Nevia nos produjo un simple con dos temas de él tiempo y piensa en mañana esos dos temas ya estamos hablando de otra cosa claro si bien estábamos muy parecidos al Lito de Nevia era muy gato era muy lito pero está bien más que gato muy lito muy lito muy lito sí pero eran dos temas impresionantes tal vez esto no tenga que ver tanto con ustedes pero de Nax ellos en un momento dijeron que tuvieron que se vieron obligados a grabar en castellano por una prohibición que había de cantar en inglés hacia 1969 70 nunca encontré esa prohibición ¿ustedes tuvieron algún problema en ese momento? sí nosotros tuvimos un problema pero no de grabación tuvimos que levantar un sábado que teníamos varios shows porque a dos o tres de nosotros a dos yo era uno sí y Robert Tata y después un primo de Robert que era igual a Jagger Tori por el pelo largo por las botas en Cana en Cana nos metieron presos en la segunda pero nos conocían en Bolívar a media cuadra se creía en Bolívar nos conocían nos metieron presos porque yo era Santos jugó al comisario tuvimos que ir a todos los shows a poner la cara y explicar que no podíamos jugar hasta la Drizzani que era el intendente de Avellaneda y el presidente independiente porque tocábamos independiente nos vinieron hasta tarde de no, no estos muchachos no salen ahora son especiales nuestros no, en serio en serio lo que te estoy contando es verdad y y Tane vino mi papá vino a buscarme tu padre bueno y no hubo caso no hubo caso nos largaron al otro día a las 10 de la mañana el domingo cuando ya habíamos perdido 6 o 7 shows qué sé yo cuánto eran no, pero nos pidieron que nos cortaran el pelo porque si no íbamos a entrar de vuelta amenazaban amenazaban con eso sí bueno, pero viste es el folclore nada más bueno tenemos que cerrar este muchas gracias Alfredo Víctor Carlos querido corre Claudio acá una pregunta más última buenas tardes mi nombre es Luis de Lanús quería hacerle una pregunta ustedes se vestían con un uniforme militar sufrieron alguna censura ustedes no porque eran trajes de color furcia era una locura sargento pepper una cosa así no tenía nada que ver con los otros voy a hacer una referencia que en el número de Pignat de 1968 creo creo que vos Carlos había dicho o cantamos en inglés o no cantamos en nada o no seguimos cantando y ahí se terminó como la esencia o sea cambió el modismo de los walkers y fue así que no dejó de ser inferior no cantamos no me quiero ceder por ejemplo Carlos Iturbide hizo una referencia decía no se puede cantar el tango en inglés como nosotros no podemos cantar el rock en inglés y también hago referencia a otra banda como The Nath y The Sun and Company que eran unos virtuosos bueno gracias por la oportunidad y gracias gracias por por tanto bien que hicieron bueno tenemos que cerrar sin antes decirle que el disco hoy está a precio especial de 8 mil está en este puesto yo voy a hacer un set ahora en vinilo pasando toda esta música que nombramos y algunas otras bandas desconocidas periodo 66-70 obviamente van a sonar los walkers y bueno nada esperlo con un gran aplauso la verdad que muy contento que hayan venido tengo una pregunta que seguramente muchos quieren hacer ¿hay alguna posibilidad de una reunión de los walkers? estamos conversando con corre estamos en eso estamos en eso pero el tema es el siguiente acá hay problema de viajes hay dos que están en el exterior en Suiza y en Miami y en Miami es decir lo que queremos es que estén todos los walkers y roban ya sea cantando juntos separados como sea pero que que se realice ¿no? y lo que pasa es que el pueblo estaba mal de salud estaba mal del corazón hipertenso le prohibió el cardiólogo hacer un viaje de 10 horas a Buenos Aires y eso cortó un poco la cosa y bueno ya de alguna manera vamos a solucionar esa es la intención la intención para los walkers los walkers claro sí bueno vamos a ver ojalá lo podamos hacer bueno gracias y buenas tardes a todos muy amables chau